Hola Nakamas, les habla el cazador de piratas Roronoa Zoro y en este video les hablaré acerca de One Piece. En este video hablaré acerca del nuevo Nakama de los Mugiwaras y si en realidad tendremos un nuevo Nakama en la saga actual, es decir en la saga de Dressrosa. Antes de empezar debo advertir que si no estás al día con el manga o al menos con el anime de One Piece es posible que encuentres aquí muchos spoilers así que es tu decisión el seguir viendo el video o cerrarlo. Antes de empezar quiero aclarar algo que muchos youtubers afirmaron y es el hecho de que según algunas personas, Oda había dicho en una entrevista que el próximo Nakama sería una mujer, esto es totalmente falso. Yo investigé esto por varios foros de internet y no encontré tal entrevista. Como todos sabrán las entrevistas OSBS de Oda están todos en idioma japonés, estos son primero traducidos por algún foro inglés y después alguien los traduce a español. Sin embargo yo jamás encontré esa entrevista en ningún foro inglés y menos en uno japonés, por lo que es totalmente falso. Además Oda jamás revelaría algo tan importante como eso, él se caracteriza por no dar datos concretos en sus entrevistas o SBS y usualmente responde con rodeos a cualquier pregunta sobre la trama de la historia. Bueno, una vez aclarado esto comencemos. Primeramente debemos pensar en la posibilidad de que en esta saga tal vez no encontremos un nuevo Nakama, es decir nadie puede asegurar que en esta saga alguien se unirá a la tripulación de Luffy, pero bueno, supongamos que en esta saga si habrá nuevo Nakama, veamos a los candidatos. Los personajes que más suenan para ser nuevo Nakama son los siguientes. Bartolomeo Rebeca Kiros Sabo BabyFive Kaesar Rafalgarlau Y por último está Leo. Estos son todos los personajes que muchos de los fans de One Piece piensan que tienen posibilidad de convertirse en el nuevo Nakama de los Mugiwaras así que analizaremos a cada uno de estos personajes, tomando en cuenta los requisitos que todos sabemos que se debe tener para unirse a la tripulación de Luffy. Los requisitos para ser un Mugiwara son principalmente tres, y son los siguientes. Primeramente deben tener un pasado extremadamente triste y no tiene importancia si se nos muestra su pasado en el momento en que se une a la tripulación o si se nos lo muestra un par de sagas más adelante como en el caso de Nico Robin. Segundo, todos los Mugiwaras deben tener un sueño único por cumplir, ¿a qué me refiero con único? Cuando digo un sueño único me refiero a que debe ser un sueño totalmente distinto al de los demás Mugiwaras ya que sería una estúpides pensar que se unirá a la tripulación alguien con el sueño de ser el próximo rey de los piratas, o alguien con el sueño de ser el mejor espadachín del mundo, bueno aclarado esto prosigamos. El tercer requisito sería, tener una función por cumplir en el barco de los Mugiwaras, es decir, todos los nakamas de Luffy cumplen una función en específico, Nami es la navegante, Chopper es el doctor, Sanji es el cocinero, etc. Bueno estos serían todos los requisitos para ser un Mugiwara, ahora analicemos a cada candidato a nuevo nakama y veamos quien si cumpliría estos requisitos. Comencemos por Bartolomeo, este es un supernova de la generación siguiente a la de Luffy, es decir de hace un año, su akumanomi es de tipo para mesía y le da el poder de crear barreras con solo cruzar los dedos, estas no sirven únicamente para defenderse ya que como se vio en el coliseo también es capaz de atacar con estas barreras, lanzándolas a sus oponentes de gran velocidad. Y por último como todos sabemos, Bartolomeo es un fanboy total de los Mugiwaras, ahora veamos el sueño de Bartolomeo, es y siempre ha sido conocer a Luffy y sus nakamas ya que los admira mucho, lo único que sabemos de su pasado es que era el líder de una banda de delincuentes, que controlaba 150 pueblos y se lanzó al mar inspirado por Luffy. No le veo una función específica en el barco de los Mugiwaras, aunque el poder de su fruta sería muy útil ya que podría ayudar a proteger el Zulmigo y también sería un gran aporte en las batallas, sin embargo a Luffy no pareció interesarle que Bartolomeo se una a que más bien veo a Bartolomeo como un aliado de los Mugiwaras tomando en cuenta que este ya tiene su propia banda de piratas y es el capitán. Ahora analicemos a Rebecca, como todos sabemos es una gladiadora del coliseo que domina el ácide observación, que no le gusta lastimar a los demás por lo que siempre que lucha trata de no lastimar a sus contrincantes, su pasado es muy triste, sin embargo su sueño es ver muerto a Doflamingo y vivir en paz con su padre y creo que se hará realidad en esta saga, no tiene una función para realizar en el barco de los Mugiwaras ya que lo único que sabe hacer es luchar en el coliseo y recalquemos que lo hace mal XD, tomando esto en cuenta descarto rápidamente la posibilidad de que Rebecca se una a la tripulación y aprovecho para decir que es un personaje que no me agrada del todo y los que la quieren como Nueva Nakama son simplemente pendejos obsesionados con la forma en que la dibuja obra y me refiero a las exageradas curvas de su cuerpo XD. Sigamos con el siguiente candidato, Kiros, el legendario gladiador del coliseo tiene como sueño u objetivo derrotar a Doflamingo y recuperar Dressrosa para el rey Riku para así poder vivir en paz con su hija, creo que su sueño se cumplirá en esta saga y que se quedará en Dressrosa tal vez como su próximo rey o quizá vuelva a ser el capitán del ejército de Dressrosa por lo que no creo que se una a la tripulación. Ahora analicemos a Sabo, como Doho sabemos es el segundo al mando de la armada revolucionaria y acaba de comerse la mera mera Nogi, es extremadamente fuerte ya que pudo luchar con burgués y diamantes sin problema alguno antes de comerse la mera mera e incluso le hizo frente al almirante Fujitora, sin embargo su sueño actualmente es cambiar el mundo o la forma de pensar de las personas que se creen superiores a los demás solo por las clases sociales y por eso está con los revolucionarios y no creo que se una a la tripulación ya que de niños él dice que no aceptaría ser un subordinado de Luffy y que cada uno tendrá su propia tripulación. Tomando esto en cuenta descartamos a Sabo rápidamente y aprovecho para recalcar que los que aseguran que Sabo se unirá a la tripulación de Luffy son solo fanboys de Sabo que tuvieron un orgasmo al verlo aparecer con vida y comerse la mera mera, no negaré que también me emocione con esto ya que fue épico verlo comerse la fruta de Ace pero nunca llegué a pensar que se uniría. Sigamos con Baby5, ella podría ser descartada rápidamente ya que como se vio en el manga ahora es la prometida de Donzai XD, ya poniéndonos serios no creo que se una ya que no se nos ha mostrado que tenga un sueño claro y aunque su pasado si me pareció algo triste ya que vimos como fue abandonada por su madre de muy pequeña y es por eso que tiene el trauma de querer serle útil a todos, sin embargo no creo que se una ya que no ha sido un personaje de mucha relevancia en toda la saga. Seguimos con Kaesari aunque no negaré que me agrada ya que me ha hecho cagarme de risa con sus cómicas apariciones en esta saga, no puedo olvidar que es un cabrón hijo de puta que secuestro y drogo a niños pequeños usándolos en sus experimentos con el fin de convertir humanos normales en gigantes y creo que a Chopper tampoco se le olvidaría así que no creo que se una, aunque su fruta es muy poderosa y su intelecto sería de gran ayuda a los Mugiwaras lo descarto porque simplemente Luffy y los demás no olvidarían tan fácilmente todo lo malo que Kaesari ha hecho. Sigamos con Trafalgar de Watel Lau que como todos sabemos formó una alianza con los Mugiwaras para derrotar al Yonkou Kaido, sin embargo también sabemos que su actual objetivo es vengar la muerte de corazón y para ello asesinar a Ado Flamingo, si a esto le sumamos que él ya tiene su propia tripulación y que es doctor al igual que Chopper creo que podemos darlo por descartado de ser el nuevo Nakama, los que dicen que será nuevo Nakama solo lo dicen porque si bien es cierto que tiene un pasado muy triste y en mi opinión de los mejores flashbacks que hemos visto en One Piece, también lo dicen porque se nos dijo que el poder de la O.P.O.T. puede brindar la juventud eterna, y aprovecho el haber tocado este punto para especificar que la fruta de Lau, la O.P.O.T. de Nomi puede brindar la juventud eterna, pero no es lo mismo que la vida eterna, lo explicaré, la juventud eterna no quiere decir que sea inmortal ya que simplemente lo hace envejecer de manera muy lenta y obviamente no morirá por vejes o enfermedades pero esto no descarta, en cambio la vida eterna es prácticamente el ser inmortal ya que no puede ser asesinado por nada ni por nadie, una vez aclarado esto prosigamos. El último de los candidatos es uno de los Tontata, me refiero a Leo, sin embargo tampoco creo que este sea el nuevo Nakama ya que como todos sabemos su objetivo es liberar a sus amigos esclavizados en la fábrica de Smile, liberar a la princesa Monseri y derrotar a la familia Don Quixote para que Dressrosa vuelva a ser gobernada por la familia del rey Riku, aunque este sería de gran ayuda para los Mugiwaras no creo que se una sin embargo quizá algún otro Tontata de los que están esclavizados tenga el sueño de ser pirata y quiera unirse a Luffy y los demás. Bueno ahora que ya hemos analizado a todos los candidatos solo, puedo decir que en mi opinión no habrá un nuevo Nakama en la saga de Dressrosa, esto no quiere decir que no quiera un nuevo Nakama solo, que no creo que se una en este momento quizá lo haga más adelante o tal vez el nuevo Nakama sea algún otro personaje que no hemos visto todavía. Bueno Nakamas esto ha sido todo, perdón si el video se ha hecho algo largo, si les gustó el video por favor denle like, comenten que les pareció, díganme que personaje les gustaría que sean el nuevo Nakama y suscríbanse al canal para ver más videos. Estaré subiendo un video cada fin de semana y si puedo entre semana, hasta pronto.